¿En este caso puede haber otra arista? Esa. Te la creo. Quiero saber tu teoría. Está en línea Bernardo Becarvarela, que aparte de amigo mío ha sido mi abogado. Y es el actual abogado de Ramiro Ponce de León. De Ramiro. De Rama. De Rama. Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo andás? Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Es infrecuente que Bernardo no es un abogado... No sos de los mediáticos. No. Hablas muy poco en los medios. Así que te agradezco muchísimo que estés al aire. Bernardo, a ver, te hago la pregunta. Vos me la contestás. ¿Ustedes están trabajando en hacer una presentación legal contra Eliana Mendoza? Sí, estamos analizando también con nuestro abogado penalista, con Rafael Cuño Libarona. Bueno, ver las distintas alternativas que tenemos en relación a las acciones judiciales interponiales, penalmente y civilmente. ¿En qué sentido serían? ¿Por qué serían estas denuncias? Bueno, son cuestiones que todavía estamos evaluando, así que no sería prudente. Pero bueno, acá hay cuestiones que atacan la intimidad de las personas. Después ha habido también algunas cuestiones relacionadas con dichos injuriantes. Y bueno, hay otro tipo de cuestiones, inclusive más graves, que son los que estamos analizando para ver las acciones que vamos a tomar esta semana. Doctor de Carvalera. Esas palabras, Tomi, y te dejo. Eso que dijiste, y más graves, Bernardo, eso podría, ¿puedo yo entender que Rama fue extorsionado por Eliana Mendoza? Lo hago en forma de pregunta. Son esas cosas las que estamos analizando, exactamente. ¿Pero él habría recibido mensajes de ella fuera de lo que sabemos, en un sentido de pedir algo a cambio de...? Mirá, justamente es eso lo que estamos analizando. No te puedo adelantar más que eso. Vos lo dijiste y me parece bien que has hecho la pregunta. Es eso justamente lo que estamos analizando. ¿A cambio de dinero? Por eso te digo, hay cuestiones que sí, que está involucrado dinero, pero digo, de nuevo, estamos analizando las comunicaciones, los mensajes que tenemos, y tenemos cuestiones justamente para hacer esa evaluación técnica. Por eso te digo, yo no soy penalista, vos sabés que yo me dedico al derecho de familia, pero por eso justamente también estamos trabajando con Rafael Cuño, que es un especialista en el tema. Doctor B. Cabarera, Tomás Diente lo saluda. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Es interesante descentralizar un poco lo que fue la ruta de la viralización de los audios. ¿Qué teoría manejan? ¿Quiénes creen ustedes que han viralizado inicialmente los audios que hicieron eclosión el lunes pasado, si mal no recuerdo? La verdad que no tengo ni idea, pero claramente acá hay una intencionalidad de aparecer y de sacar algún rédito de algún tipo. Entonces, digo, no descarto que haya sido alguien vinculado a los círculos de esta señora, pero no, eso son todas especulaciones y hacer un poco de bola de cristal que no la tenemos y tampoco nos interesa. Doctor, ¿hay algún tipo de restricción con Eliana para que hable respecto de Ramiro y de Flor? No, no, justamente eso es lo que estamos, como te decía, del análisis de las cuestiones penales, también las cuestiones civiles y dentro de eso yo creo que en la exhibición de los audios y demás cuestiones, por ahí está vulnerado el derecho a la intimidad. Entonces, eso hoy en día está bastante protegido, entonces parte de las medidas es justamente esa, ¿no? Buen día, doctor. Le hago una pregunta. Cuando se juntó con Ramiro, ¿Ramiro le cuenta que se hace a cargo de la relación que ha tenido con esta chica o no? Mirá, sobre las cuestiones así personales, yo no he conversado con Ramiro, así que no te puedo dar demasiado detalle. Entonces, sí que digo, a ver, ellos están bien como pareja, así que no puedo aclararte más que lo poco que he sabido yo, por lo general, Fabián me conoce, trato de no involucrarme en las cuestiones que van más allá de lo que yo hago, ¿no? Entonces, no te podría dar una respuesta concreta. Bernardo, ¿cómo estás? Ariel Wallman te saluda. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿El tema es solamente se podría vincular esto con una extorsión o hay otra cuestión más en la que podría denunciarse? No, bueno, también estaba como aclarado recién, yo creo que están siendo vulnerados derechos. Ya son... los mensajes también es parte de... si bien no es correspondencia, son cuestiones... Pero aún en redes sociales también se vulnera la privacidad. Sí, a veces, si uno, si yo me pongo a exponer cuestiones tuyas en redes sociales personales, yo creo que estoy vulnerando tu intimidad y vos tendrás derecho a hacer los reclamos que creas que puedas hacer. Por eso digo, pero son, como les decía, estamos justamente en pleno estudio de esas medidas a tomar, ¿no? Hay un chiquito chico, el hijo de Rama y de Flor. Por supuesto. ¿Ustedes han pensado en un bozal para Eliana Mendoza? Es justamente lo que estamos analizando, porque ya te digo, acá cuando uno habla de las cuestiones entre las parejas y demás, pero siempre, o muchas veces, también están los derechos de los menores y estar exponiendo cuestiones, a veces también afecta derechos en las distintas familias. Entonces, se busca también una protección integral de la familia, ¿no? Doctor, doctor...